hola mi youtube les traigo un nuevo video, aquí es mi canal de Juega Gastón Sena y hoy estamos de vuelta con Fermi Simulita 2018 y hoy vamos a continuar, estaba 73 mil pesos, compre la empacadora de empacas cuadradas, necesito ok, vamos a ir con el masifamos, necesito las, ay está todo ya, el diablo, bueno, mientras que estemos, voy a pausar el video, ya, ya se ha empezado, ya estoy pausando, ya voy a traer todos los mañaneros para acá, para el pasto y todo, así que los veremos en breve, ok, vamos a ir con la cinta, ya se va, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. y la bonificadora primero después un incrementador para ver podemos bonificar, podemos botonar y está y este sería aquí un poquito esto también esto está bonificando 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 es grande de la base ya va a ser aquí el volto esto es más difícil todo el día no y bueno y bueno rapidito el proceso me volvió un poco el volto ¿Qué? todo el mundo que no lo es no me quiero y ya tengo p...? me voy hacer una pica me voy hacer no ah ahí está acá 81 una pica es que se me va 16 y ahora acá y bueno vamos a tapar todo todo el mundo que me lo he no me lo he y y ah y y y y y y y ¡Gracias! A ver... ...tombre... 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 ...o... ...tombre... ...o... ...esto termina... ...y ahora voy a saber llamar... ...que lo dice... ...deo... abajo en titula, probando empacadora probando empacadora, asiento empacar y probando empacadora probando empacadora probando empacadora hay todo ahí, hay todo en acá probando oscuro 吉itos esto lo vamos a hacer por acá del viejo así me molesta porque dije con los otros es un proceso muy, pero que esté muy lento porque esta no tuvo que parar esta es la deciendo y van cayendo solas así que todavía te van a ser pocas pacas ahí va a ser lento no ha caído, pero va a ser lento y si, donde está acá y voy 2, 2, 3, 7 un poco me voy a poner esto se lleva grande así que para el próximo video la verdad cosecha de girasol estamos agrandando todo así que son muy pocas pacas así que voy a comprar esto voy a buscarla el pincho para las pacas enganchate ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy por estas patas! Así que tal Vamos a hacer la siembra de espiraciones Que todo ahora vamos sembrando probando empacadora y sembrando girasol y se muñece En el próximo video que subas a Capacol va a ser una cosa que se transforma en la costa de los otros. Y todo el día que siempre es que viaja en un libro, en un libro, en un libro, para sembrar como el hacha de una costa de todo el tiempo. La papa es muy tarde que cosecha, así que lo vamos a hacer en dos videos, porque... la papa. Cada vez que es muy lento. Si te pasa. Vamos subiendo otra vez esto. Se unen, 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 se unen. Se unen, se unen. Se unen, se unen, se unen, se unen. Esto va a ser probando empacadoras, sembrando girasol y así todo. Esto va a ser probando empacadoras. 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 Y luego, adiós.